Tras la apertura del túnel de la avenida Hidalgo, los plazos comienzan a vencerse para que los locatarios del mercado Corona regresen a sus nuevos espacios y comiencen sus actividades en el novedoso inmueble, por lo que el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, indicó que la primera quincena de febrero el mercado podrá comenzar a funcionar y esta semana los locatarios iniciarán su instalación. Escuchamos al alcalde de Guadalajara. Vamos a dar una semana completa para que este proceso se vaya dando y en orden y yo estimo que podemos estar en condiciones de abrir para superación el mercado Corona en la primera quincena de febrero, que era más o menos el tiempo que teníamos previsto. ¿Con cuántos comerciantes? Con la totalidad, ya abriríamos con la totalidad, incluyendo los que tuvieron algún tipo de reubicación, ya finalmente se resolvieron los problemas que había. Y aunque este lunes se abrió el paso al túnel vehicular de la avenida Hidalgo, aún faltan detalles que podrían concluirse en al menos un mes, como el caso de su conexión con el estacionamiento subterráneo y la integración de la plazoleta al proyecto completo del mercado, que forma parte de la inversión y los compromisos acordados con el gobierno del estado. El presidente municipal de Guadalajara adelantó que la próxima semana entregarán al Consejo Ciudadano la auditoría hecha al mercado Corona como parte del proceso que debe concluirse previo al arranque de sus operaciones. Señal informativa, Celia Niño.